Con Nicanor Ramírez que nos trae los estrenos que a partir de hoy usted podrá disfrutar en nuestras salas de cine aquí en República Dominicana además de los detalles de la nueva cinta que tendrá en esto Alemani Lucky 7 ¿Me interese ahora mismo? Nicanor, adelante mi vida Así mismo Wanda, muy buenas tardes Como siempre, como cada jueves, trayendo los estrenos que el Palacio del Cine tiene para todos los amantes del séptimo arte Esta semana se estrenan tres películas, la primera de ellas es Ribbit Esta película cuenta la historia de una rana que tiene problemas existenciales y no solamente eso, también tiene problemas de identidad Veamos el trailer Y otro de los largometrajes que se estrena en esta semana en las salas del Palacio del Cine es Hitman, el agente 47 El agente 47 es un asesino de élite que fue genéticamente alterado con el objetivo de convertirlo en una máquina perfecta para matar Se identifica como el 47 por el código que tiene tatuado en su nuca y tendrá que enfrentarse a una banda que está dispuesta de velar para la institución que él trabaja Pero para él evitar eso, tiene que compartir con una joven porque es lo que es Él es un ingeniero humano más fuerte más rápida más inteligente que normales son los que se llamen agentes ¿Qué tiene que ver conmigo? Tu padre comenzó el programa de agentes Él sabe su fuerza Aguas, eres la clave para encontrar tu padre y ¡Suscríbete! Trans-wreck, esta chica es un desastre. Es la comedia que se presenta estas semanas en las salas del Palacio del Cine. Pues cuenta la historia de Amy. Amy es una chica que no confía en los hombres, dada la influencia desde niña de su padre, ya que éste tenía y le imponía que tenía que creer en la monogamia. No, ella no creía en eso. Pues cuando tiene que salir por segunda vez con su adorado y querido doctor, ésta queda en shock. Veamos el tráiler. ¿Quieres tomar un drink? Sí. ¿Quieres decirme cuando te estoy acostumbrado? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Slepte en la casa de la doctora? Mi chico got intimate. Sí. ¿Sexual intercourse? ¡Oh! ¿No se spenden la noche? ¿Qué, ¿qué? ¿Bienes? ¿Drunk? No. No, dos drinks. ¿Tres, max? ¿Four, ahora que estoy talliendo? ¿Porque eres un antibiótico o algo? Oh, Dios mío, él me llama. ¿Por qué le llamaría? Ustedes solo tuvieron sexo. Esto es Amy. Creo que me llamaron. No, te llamaron con mis dedos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¡Shh! Me llamaron en su casa. Haga, obviamente, está enfermo o algo. Estaba llamando y estaba en un momento muy bueno la noche. Y me preguntaba si querías que salga de nuevo. Voy a llamar a la policía. Amigos, Lucky 7 es un proyecto cinematográfico muy ambicioso que reúne a siete jóvenes talentos, no solamente dominicanos, sino también internacional, que tienen que ver con el mundo del séptimo arte y la televisión. El director de este proyecto, Ernesto Alemani, hablamos con él en la puesta en circulación de lo que sería este proyecto cinematográfico y nos cuentan lo siguiente, también hablamos con algunos de los personajes más importantes de esta película. Bueno, la verdad es que ese grupito de galanes ya venía juntos. Ellos son realmente un grupo de amigos. Ellos me invitaron a mí a participar de este proyecto que ellos tenían ya un buen rato cocinando. Panky nos lo contó mientras estábamos filmando La Gunguna, hace más de un año, casi dos ya. Y él me empezó a contar que tenían este proyecto juntos, que vamos a ver qué hacemos. Y en ese momento le dije, bueno, vamos a terminar La Gunguna, vamos a ver cómo nos va. Y luego le echamos gasolina a este carro. Y la verdad es que yo estoy muy contento con este grupo. Ellos son muy chéveres, se llevan muy bien entre ellos. Tienen un humor muy particular que creo que va de alguna manera a salir en la película. Yo estoy muy contento. Mira, este fue un sueño que nació hace como un poquito más de tres años en Miami. Nos juntamos en Miami, Panky, José Guillermo, Julián y yo. Y comenzamos a hablar de nuestras experiencias en diferente, cada quien. Bueno, Julián en Miami, yo en México. José Guillermo estaba en Miami también. Y Panky aquí. Y dijimos, pero oye, estamos haciendo cosas interesantes cada quien por su lado. Vamos a juntarnos a hacer algo chulo. Además somos amigos, nos divertimos juntos, vamos a hacer un trabajo para divertirnos juntos. Y así nació. Y bueno, y tengo que darle crédito, tenemos que darle crédito de que quien le dio seguimiento a esas ideas, a esa lluvia de ideas que surgió ese día, fue Panky. Entonces se acercó, en ese momento estaba haciendo La Gunguna, se acercó con dos increíbles talentos como Ernesto Alemani y Miquel Yarul. Y ellos le dieron seguimiento a una idea general que tenía Panky de hacer esta historia de aventura, de un multicast, donde hay varios amigos que se enredan para hacer alguna historia interesante. Realmente, el hilo conductor ha sido... No me dejan hablar, ya, esto no se sabe. No me dejan hablar, realmente no. ¿Quién ha sido más el hilo dental? Yo he sido el hilo dental de este grupo, realmente... No, somos un grupo de amigos que nos juntamos a hacer una película y ya no es nada... No es nada, como te digo a ti, planificado, pero ahora sí está organizado. Y la gente, yo sé que va a disfrutar esta historia de Miguel Yarul y dirigida por Ernesto Alemani. Me voy a estar debutando con Héctor Aníbal, entre otros. Qué dolor. Nada, no, estoy súper emocionado, súper contento porque... A ver, yo hago teatro de toda mi vida, he hecho bastante televisión también y el cine es una asignatura pendiente que siempre se escapa. Entonces, esta vez, Telemundo me dio el permiso, me dio el paréntesis, tengo este momento para disfrutar y lo estoy disfrutando desde ahora porque es verdad, todo el grupo se viene gestando y se viene cocinando algo lindo. Amigos, ya saben apoyar todo lo que es cine local, que todavía tenemos películas dominicanas en cartelera, también. Con las imágenes de Hitman nos vamos a ir a una pausa. La bella Wanda tiene más contenido para todos ustedes, no le cambien. Recuerden, soy Nicanos Ramírez, esto es En Claqueta, sigan con Arte y Medio. No, no tiene nomas. No, pero es mine. What exactly are you? An Asasin. And you're here to kill who? Gracias por ver el video.